Hola, soy Laura Sánchez, en este video les voy a hablar sobre bases, sobre qué tipo de base usar Como les estaba diciendo, voy a hablarles sobre bases, entonces es como qué tipo de base usar Según el tipo de piel o según la necesidad que tengan o según el tipo de maquillaje que quieran hacer Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es, tengo que anotar porque tengo mala memoria Es identificar qué tipo de piel tienen Si ustedes tienen piel grasa, no pueden usar una base hecha a base de aceite Una base hecha a base de aceite Porque va a grasar más la piel Entonces deben buscar, si tu piel es grasa, buscas uno que sea libre de grasa o que diga que esté hecho a base de agua Eso va a ayudar a controlar como la grasa natural de la piel Si tu piel es seca, tienes que buscar una base que te irate Entonces vas a buscar una base de aceite o que diga para piel seca Entonces, bueno, eso es fácil, se dice como en todas las bases Por ejemplo, esta es un Tinted Moisturizer Eso quiere decir que es una crema humectante con color Les voy a mostrar como la textura Un Tinted Moisturizer, entonces si lo ponen así, es muy muy liviano Es como para... bueno, eso les recomiendo sobre todo para gente que está hasta ahora empezando a maquillarse Porque es muy liviano, te humecta la piel y además la mayoría tiene protección solar Si tiene protección solar de 20 Lo otro que les quiero mostrar es... bueno, después siguen las bases líquidas Que son como las más comunes Acá tengo una, esta es una de mis favoritas, la que nos estoy haciendo ahorita se llama... Bueno, se llama... bueno, no, es de Sephora Y tiene cobertura media Y está hecha base de... Eh... agua, o sea, no tiene aceite Mi piel no es tan grasa, pero tampoco es seca, o sea, digamos que es como un tetromedia normal Entonces puedo usar como una base que no tenga aceite, como para que no me vayan a salir granitos Y que tampoco me vaya a secar, entonces es como hidratante, pero no con aceite Esta es la otra base, esta tiene cobertura media, entonces también les voy a mostrar acá Cobertura media Y la pueden ir construyendo, solo en esta base si necesitan más cobertura Pueden ir como construyendo la cobertura Otra base líquida que me gusta es esta de L'Oreal Esta es de Drugstore, o sea que la consiguen en droguerías Es barata y es muy buena Y esta tiene una buena cobertura Acá dice que la cobertura es media, pero me he dado cuenta que cubre bastante bien O sea, es como bien... Sí, tapa muy bien Otro tipo de base, bueno, esta también es líquida Y es de MAC Entonces esta tiene una cobertura muy buena, o sea, tapa muchísimo Eh... se siente un poquito pesada, pero me gusta como para eventos, para cosas así Y... Esta tiene protección solar de 15 Y otro tipo de base son las bases en crema Las bases en crema son muy pesadas, tienen muchísima cobertura Entonces si ven acá... Voy a topar esto Miren, como que tapó perfectamente el rayón de marcador que tenía Entonces tiene una cobertura muy buena Pero son muy pesadas para usar a diario Estas las usan más como en televisión, en eventos especiales, en novias y cosas así Y no tiene protección solar, entonces para fotos es buenísimo porque cuando no hay protección solar Y te toman una foto, no vas a reflejar, a reflejar como blanco Cuando uno usa bases con protección solar muy alta Cuando toma una foto, o cuando tienes un flash en la cara, como que te refleja la base en la cámara, en la foto Entonces eso es muy buena para fotos y para cosas así Y otro tipo de bases pues son las que son en polvo Que son como los polvos que uno se pone, que tienen color y que son compactos Eso también es una base en polvo Entonces lo que les digo, si ustedes prefieren algo muy liviano Pueden usar o polvo solamente Obviamente con una crema humectante debajo Solamente polvos O un... Un tinted moisturizer que es muy liviano Bueno, otra cosa que les recomiendo es cuando vayan a comprar bases Preferiblemente no la compren de una vez, sino que piden una muestra gratis No sé, en Colombia como que no está mucho esa cultura de regalar muchas metas en las tiendas Pero entonces lo que pueden hacer es probarse la base en la tienda Y luego salir y dar como una vuelta Y ver qué pasa con el tiempo Porque hay ciertas bases que con la química de tu piel cambian de color Entonces, no es porque la base sea mala Sino porque la química de tu piel hace que la base haga eso Entonces, les recomiendo mejor como ponerte la base Probar el color, digamos que es tu color perfecto Y salir del almacén ¿Por qué? Porque tienes que ver si la base cambia de color Y además es mucho mejor ver las bases, el color, la luz del día En la luz del almacén es casi siempre blanca Entonces no te va a dejar ver en verdad cómo se ve la base Otra cosa que recomiendo es probar la base Por ejemplo esta Voy a probar esta base, estoy en la tienda, la ley Entonces la probamos así Del cuello hasta abajo Del cuello hasta abajo, de la mandíbula hasta el cuello ¿Por qué? Porque uno tiene a veces la piel del cuello diferente al de la cara Entonces la idea es que todo quede uniforme No que la cara te quede súper pálida y el cuello bronceado O la cara bronceada y el cuello pálido La idea es probarlo así Con eso uno se da cuenta si es su color o no Otra cosa que les recomiendo es En el año, digamos que Bueno en Colombia no hay estaciones casi Pero igual si hay época donde hace más sol o más frío Uno no siempre tiene el mismo color en la piel todo el año Entonces Es recomendable por ejemplo en invierno Uno está mucho más pálido que lo que estaría en verano Entonces también tener en cuenta que uno puede cambiar de piel De tono de piel Entonces para ir cambiando la base Normalmente uno casi siempre tiene dos bases Una de invierno y una de verano Entonces te da la posibilidad de poder mezclar los dos tonos Y digamos que tal vez un tono medio Puedes mezclar las dos bases Si uno quiere mezclar bases Se puede con tal de que sean de la misma composición O sea a base de agua y a base de agua O a base de aceite y a base de aceite Porque no sé como que mezclar aceite con agua No está bien hecho y va a quedar como un revuelto Su porrara en la cara Otra recomendación es que por ejemplo Hay gente que tiene la parte, la zona T O la, sí, la zona T Como grasa y el resto de la piel seca Entonces a esas personas Les recomiendo que utilicen dos tipos de base también Yo sé que es como mucho más lo que hay que invertir Pero igual tienes dos bases Entonces te va a durar mucho más tiempo Y otra cosa con lo de durar mucho más tiempo Es que las bases tienen una M Este cosito de acá Es un tarrito con una M Y dice 12M Eso quiere decir que la base Tiene una durabilidad O un tiempo de vida de 12 meses O sea un año Entonces después de un año Pues ya no la sigan usando Porque pues está pasada O está dañada Entonces también puede causar daño en la piel Puede ser granitos O que se reseque o algo así Entonces tengan cuidado con eso Y bueno, zapato de olvido Súper sencillo Es más como una charla Pero siempre me preguntan Como cosas de base Y la base Digamos que es lo más importante El maquillaje Si tienes una base que se te ve mal Todo el maquillaje se te va a ver mal Entonces recuerden que usar el tipo de base Para su tipo de piel Si es necesario comprar dos bases De dos tipos la compran Pueden combinar las bases Bueno, bla, bla Todo lo que quieran saber Si tienen más preguntas Me las dejan aquí abajo En los comentarios Y lo iré contestando En comentarios también O si no pueden entrar a mi página Y preguntarme ahí O a mi Twitter O en mi Instagram O en todo lado Siempre estoy muy pendiente de ustedes No olviden darle like a este video Si les gustó Suscribirse No sé dónde sea el botón Por acá o por acá arriba Siempre lo cambien Y ya nos vemos en otro video Compártan este video por favor En sus Facebook O en donde quieran Para que más gente lo vea Y sean realmente felices Chao Chau Chau